¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? Es difícil ir hasta el primer millón de kilómetros. Una vez ya pasas el millón de kilómetros, ya es todo rutina, ya es ir haciendo, no es más. Bueno, llevo unos 15 años trabajando en esta profesión, ¿vale? Me gusta, me gusta conocer nuevos sitios, nuevos lugares, nuevas culturas. You know, it's dynamic, you can see many countries, many places, you can see. Meet the many interesting people from other countries. A legnehezebb, amit gondolkában, a munkában, a soferi életben, a nagyon nagy zsúforsak van az autópányokon, és este a parkolóban van a legnagyobb probléma. Mintáll vannak a parkolók, meg nem kapunk helyeket. És ha nem hallunk jó helyeket meg, például így hallunk meg, mind a kamionok, a rándőrség jön és elhajtnak minket, meg meg is büntetnek. Ha nem vagyunk jól beparkolva ide a helyekre, és az a nehéz. I need to learn, to study, to be good driver. Driver can build a good and bad life, depends the driver. You need to try to change this work. Change the education of the driver. You cannot compare the life of the driver now with the life of the driver with 10 years in the back. You know, technology is the better, better brakes, better consummation of the fuel, and it's better to manage on the road, better cabins, you know, you have more gadgets. It's clear that in any country, the transport is an economic engine. Most odaértünk, hogy kárásnak minket. Most kárásban vagyunk. Most elég jön ki a sofőr, egy fiatal, 18-éves gyerek, nem üsúlt kamionra, megvan a könyv, a gyókosítványa, mánd kamionra teszik fel. Pero cada vezés se está todo más automatizando, no? Se están implantando, como en Estados Unidos, vale, se están haciendo pröbas, mejor dicho, de lo que son vehículos autónomos. Entonces, ahí parece que ese tema va avanzando a pasos gigantescos. Porque las nuevas tecnológiás poco a poco van suscidiendo la mano de obra del hombre, ¿no? Entonces vais a decir, ¿quién es de para el destino? Y yo qué sé. Es mi casa, un pequeño casa, 400 metros por trato, quizás un poco, no sé, necesito verlo. No, no es lo mismo. En casa tienes televisión, tu cocina, tu comida, la mesa, la mesa, las sillas, para sentarte, hablar y comer. Pero hemos logrado reemplazar eso como lo podemos. Bueno, toca improvisar. Aquí no es como en casa. En casa tienes fogones, tienes la nevera. Intentas comer como en casa todo lo posible. A casa me llegas siempre. No, llame algo, llame algo, llame algo, llame algo, llame algo, llame algo, hústos, grilesesos, llame algo, llame algo, llame algo, llame algo, llame algo. No, llame algo, llame algo. Lame algo así, llame algo. más dinero que en el país en el país donde estoy y después de 20, 40, 40 años, cuando trabajas el motor, tienes buen dinero esto es bueno, con tu dinero puedes ayudar a tu familia no solo para mí aquí, 18% de mi dinero que tengo, vuelvo a mi familia y me ayuda gracias a Dios a día de hoy la vida la verdad es que para comunicarte con la familia, por ejemplo, por whatsapp, con videoconferencia por internet, teléfono, vibro, ese tipo de cosas que usas para llamar a ellos la familia, lo reciente, tú también, no siempre estás cuando tienes que estar, no siempre estás cuando quieres estar, vamos nunca, pero bueno no siempre te vas a llamar a mi familia y no siempre estás con la familia, no siempre estás con la familia y no siempre estás con la familia, tú estás con la familia y no estás con la familia, porque es peligroso Me he acostumbrado en el camino. Me he acostumbrado. Perdón. Me he acostumbrado. Me he acostumbrado en el maris. No, 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 no. Me he acostumbrado en el maris. Of all the people in a single home, of course, I want to stop home all the time. But the life is not home. The life is and it's and when you work, you can very good life, you can be happy when you work. Depends that you. It is. Nueve llans. Without well with the people. It's so good. It's so good. I'm going to run away from the owner. I'm going to be happy. It's so good. The owner has done it. The owner is going to be the owner.